Hola que tal espero que se encuentren muy bien terminé de bordar el diseño de la niña de la rosca de reyes vamos a ver qué puntadas utilice para ello en la parte amarilla del moño lo mismo que en su blusa esta parte de la rosca el color clarito y los zapatos es el bordado fantasía hoja zanahoria ya les he comentado que esta este bordado nos sirve para rellenar los diseños y no nada más para este tipo de ropa sino para cualquier diseño para animalitos ay no sé para muchos diseños la parte del círculo del moño es tres puntadas para una piña la parte del cuello lo mismo que la orilla de la de la falda y la suela es el bordado fantasía nochebuena matizada petatillo uno por uno la parte café del pan punto del punto de rococo esas donitas lo que simulan las cerezas del pan esta puntada ustedes ya la tienen en el canal se llama bordado fantasía un vestido o falda no recuerdo muy bien de la niña de la rosca de reyes todo delineado en punto atrás punto atrás punto atrás la charola es pintura lo mismo que la cara y sus brazos sus pies por la parte de atrás así es como quedó nuestro bordado ya sabes amigo amiga que la finalidad de que suba los vídeos terminados es por si tú lo quieres bordar tengas una idea espero que te haya gustado la forma en que yo la borde y si es así le das al dedín y te recuerdo que todos estos diseños las servilletas con los diseños los hilos y lo cristal y lo metálico todo ese tipo de hilo pintura acrílica bastidores con mucho gusto te los distribuyo visita mi página en facebook que es la abuelita martita ahí verás diseños como este ahora sí muchas gracias por ver estos vídeos y te mando muchos besitos